¿Sabes qué calle tengo detrás de mí? Esa es la calzada en agua que ahí por dos minutos te lleva al centro cívico. ¿Y sabes qué tengo acá detrás de mí? Esta es la nueva casa en exclusiva de lujo que tenemos a la venta para ti. Así que si tú estás buscando una casa de buen precio, con excelentes acabados, pues acompáñame para que descubras si esta es la casa que tú estás buscando. Bien, esta casa es especial por varias razones. La primera es de que como vas a ver, tiene con adecuaciones esta casa para personas con necesidades especiales, para que puedan vivir más cómodamente. Cosas que vas a ver en varios puntos de la casa. Y otra cosa que es especial de esta casa es de que no ocupas hacerle nada. Está impecable la casa. Solamente ya ocupas traerte tu cepillo de diente. Véngase. En toda la casa vas a encontrarte con muy bonitos acabados, pisos de porcelanato, sus shutters en las ventanas, spots por toda la casa, dándole una iluminación muy agradable, generando un ambiente muy bonito en toda la casa. En la planta baja vas a encontrarte con tres recámaras, de las cuales dos son en suite, quiere decir que tienen su propio baño privado. Además hay otro baño completo en la casa. Cuenta con su espacio de sala, tiene un pasillo muy amplio, y una hermosa cocina, la cual se encuentra toda equipada. Pues aquí en el estacionamiento tiene cochera para dos carros, con su cochera eléctrica. Aquí como estamos en Jardines del Lago, pues está muy cerquita del Centro Cívico y también de la UABC de la Facultad de Ciencias Administrativas, por lo que hace muy conveniente este departamento que te voy a mostrar. Este departamento, como ves, tiene un acceso privado e independiente al resto de la casa, lo que hace que tú puedas rentarlo, generar ganancias en rentas, generar un dinerito extra. Sin embargo, lo que es un beneficio para unos, es una desventaja para otros. Si tú piensas adquirir una casa por medio de un crédito bancario, pues ahí no va a pasar, porque los créditos hipotecarios no les gusta que tú tengas un acceso independiente y que puedas generar rentas con departamentos en la casa. Así que esta casa, por ese motivo, solamente pasa para recursos propios. Pero quiero darte un dato bien importante de esta casa. En la zona dorada, una casa de lujo la vas a encontrar de $25,000 pesos a $32,000 pesos el metro cuadrado aproximadamente. Esta casa la puedes adquirir por debajo de los $20,000 pesos el metro cuadrado de construcción, ya que cuenta con 227 metros cuadrados de construcción en un terreno de 297 metros cuadrados. En la parte de arriba vas a encontrar el departamento, el cual cuenta con dos recámaras, su baño completo, su área para cocina, sala, comedor, área de lavado. Aquí aforita vas a tener esta muy coquetona terracita para hacer carnes asadas, donde aquí por último me despido, no sin antes comentarte que aquí atrasito a mis espaldas se encuentra el parque de jardines del lago para que puedas hacer tus caminatas por la mañana. Pues este es el recorrido, gracias por acompañarme. Si a ti te interesa esta casa o estás buscando una casa de lujo como esta, pues no dudes en contactarme o mandarle este video a aquella persona que sabes que está buscando una casa preciosa como esta. Te mando un saludo a tu amigo Carlos Rodiles, que Dios te bendiga, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.